Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotol Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos chicos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estoy aquí muy feliz de estar con todos vosotros en una nueva actualización de Taki Hero Dash. Tenemos un nuevo super traje para Ángela, Ángela, luz de la luna. Y como veis, la nueva actualización se llama la noche oscura y tenemos 5 días para superar estas misiones. Tenemos a Ángela que tiene que salvar a los gatitos, a Tony y sus amigos que están en peligro y Ángela las tiene que salvar. ¡Vamos a salvar el planeta, Ángela! Como veis, estamos en la nieve y tenemos nuevos vehículos. ¡Wow! Ángela ha cogido ese nuevo vehículo. ¡Ay Dios mío, es un monopatín! ¡Un monopatín de motor! ¡Qué chulo, Ángela! ¡Está chulísimo! ¡Tenemos que saltar y matar a todos los mapaches! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Si es que no lo controlo todavía! ¡Aquí hay que saltar! ¡Toma! ¡Pero es tu vida, todos esos mapaches! ¡Vamos Ángela, tenemos que salvar a tus amigos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Son cataratas de agua! ¡Tenemos que sortearlas y también los obstáculos! ¡Tenemos que sortearlos por debajo! ¡Un lado Ángela, salta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo has hecho genial Ángela! ¡Wow! ¡Vaya looping! ¡Ahí lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Al mapache! ¡Golpeale! ¡Golpeale Ángela! ¡Sí! ¡Lo he golpeado con el monopatín y lo he destruido! ¡Hemos conseguido una caja! ¡Ahora estamos en la zona de la nieve! ¡Debemos de golpeando a todos los mapaches! ¡Pero sin olvidarnos de coger monedas! ¡Tenemos que coger todas las bolsas de monedas! ¡Y también tenemos esas pequeñas lunas costunas! ¡Que tenemos que conseguir para conseguir el supertaje! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tenemos helicóptero! ¡Sí! ¡Sí Ángela! ¡Sí! ¡Tiene helicóptero! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Fijaos que el helicóptero dispara! ¡Qué chulo! ¡No, no! ¡Que me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Menos mal que tengo vida! ¡Wow! ¡Que esta nave me encanta! ¡Es una especie de helicóptero! ¡Pero también se combina con nave! ¡Fijaos! ¡Tiene una potencia tremenda! ¡Y dispara! ¡De esta manera podemos destruir a todos los mapaches! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Bien! ¡Tenemos que ir sorteando y cogiendo las monedas! ¡Abajo! ¡Wow! ¡Estamos dentro de la nave! ¡Que chulo! ¡Que chulo! ¡Fijaos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que televisores! ¡Ahí! ¡Que el mina! ¡Está mina y mina! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¿Dónde está el mapache? ¿Dónde está? ¡Que te voy a destruir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Golpe! ¡Ale! ¡Toma! ¡Qué golpe! ¡Hemos quitado el mapache y hemos quitado la caja! ¡Tenemos una nueva caja! ¡Ya hemos conseguido dos! ¡Ahí está un mapache gigante! ¡Acaba con él! ¡Bumba! ¡Hemos acabado con el mapache gigante! ¡Qué bueno! ¡Esos mapaches son malvados! ¡Quieren acabar con todos los gatitos! ¡Qué super salto! ¡Qué guapo! ¡Upa! ¡Ahí está! ¡Ahí está Tom! ¡Puescate a mí Ángela! ¡Puescate a mí! ¡Toma! ¡Hemos rescatado a Tom! ¡Así se hace Ángela! ¡Y ahora coge el super duelo! ¡Ahora sí! ¡Tengo superpoderes! ¡Vamos! ¡Abajo Ángela! ¡Salta! ¡Uh! ¡Qué salto guapísimo! ¡Toma! ¡Y toma mapache! ¡Toma! ¡Estoy acabando con todos! ¡Ay! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! ¡Esos mapaches no tienen nada que hacer! ¡Los están destruyendo Ángela Nocturna! ¡Es genial este super traje! ¡Wow! ¡Me voy a otro mundo! ¡Fijaos! ¡Vamos Ángela! ¡Sigue así! ¡Ya hemos rescatado a Tom! ¡Estamos muy cerca de completar! ¡Ya está la misión! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Qué genial eres Ángela! ¡Está acabando con todos! ¡No está dejando a mi uno! ¡Lo está haciendo genial! ¡Qué genial! ¡Qué pasada! ¡Toma la cruz con la puerta! ¡Así se hace Ángela! ¡Tienes una fuerza sobrehumana! ¡Vamos Ángela! ¡Estás a punto de completar la misión! ¡Oh! ¡Ahora tengo que hacer el trapecista! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Bomba! 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 ¡Así se hace Ángela! ¡Cuidado super salto! ¡Bomba! ¡Destruido los mapaches! ¡Y ahora sí! ¡Tengo que hacer de funambulista! ¡Uh! ¡Qué guapo Ángela! ¡Pasa una gran velocidad! ¡Toma! ¡Así se hace! ¡Hemos conseguido superar esta misión! ¡Sólo nos queda destruir la puerta de los mapaches! ¡Vamos Ángela! ¡Estás muy cerca! ¡Vamos! ¡No te queda nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Súper salto! ¡No esperes! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué velocidad! ¡Que la vez están cogiendo la velocidad Ángela! ¡Eres una super heroína! ¡Vamos Ángela! ¡Y aquí te sale la puerta de los mapaches! ¡Tenemos que acabar con esa puerta! ¡Tenemos que acabar con esa puerta! ¡Ahí está el mapache malvado! ¡Fenomenal Ángela! ¡Vamos! ¡Vamos Ángela! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Ya la veo! ¡Está en fondo! ¡Está en fondo! ¡La puerta! ¡La puerta malvada! ¡Acaba con ellos Ángela! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscríbete al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow wow 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 wow! ¡Suscríbete!